Voy a empezar hoy una serie de a lo menos dos domingos, tal vez sean tres y voy a usar un título un poco irónico para capturar su atención Por algunos meses ya he estado sintiendo en mi corazón durante la oración una carga especial por nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras familias durante esta pandemia Y que las iglesias se cierran y se abren y se vuelvan a cerrar, algunos están como lo que predicara el domingo pasado en principios de quedarse entumidos Como la mujer de Lot, otros están por voltear hacia atrás, otros ni para adelante ni para atrás y hay adultos que están en esa situación Pero me puse a pensar y a orar por todos sus hijos, todos sus nietos, todos nuestros hijos porque sus hijos son mis hijos y sus nietos son mis nietos Como están, como están, que están haciendo durante esta pandemia y como está su corazón, está conectado, está desconectado, que está pasando verdaderamente Y como están los padres, que están haciendo los padres, que estamos haciendo Y voy a hablar hoy, el domingo próximo sobre cinco maneras de asegurar que tus hijos no se salven O sea, voy a presentar cinco cosas que si tú haces estas cinco cosas o al menos tres o cuatro de ellas Asegurarás que tus hijos se queden durante el levantamiento, tal vez tú te vas, pero ellos se queden Para hacerle frente a la grande tribulación y luego por fin ser echados al lago de fuego con el diablo y todos sus ángeles Junto con todos los que pecan y echan mentira Entonces este título, cinco maneras, cómo asegurar que tus hijos no se salven La Biblia dice en Proverbios 26, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Los proverbios fueron escritos por el hombre más sabio que ha vivido, salvo Cristo fue más sabio porque él es la palabra Y el propósito de los proverbios se describe en los primeros capítulos, versículos del capítulo 1 Los proverbios son para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos El principio de la sabiduría es el temor de Jehová Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Entonces obviamente queremos que nuestros hijos tengan en su carácter esas palabras subrayadas del texto Sabiduría, doctrina, prudencia, equidad, juicio, justicia, sagacidad, inteligencia, cordura Entonces estos proverbios son escritos para ello Y el capítulo 22 tiene algunos temas entrelazados El verso 1 habla del buen nombre y el favor que son mejores que la plata El verso 3 dice que Jehová hizo al pobre y al rico Dándonos la actitud hacia el dinero y el trabajo El verso 3 también habla del prudente y el sencillo o el simple Y el verso 4 nos dice cómo obtener riquezas, honor y vida Fíjense nada más Cómo obtengo yo riquezas, honor y vida Pues con la humildad y el temor de Dios Y el verso 5 habla que el camino del perverso está lleno de espinas, espinos y abrojos Y luego llegamos al verso 6 de Proverbios 22 Instruye al niño, en inglés dice entrena al niño Y ustedes saben que el entrenamiento ya sea para una carrera O para ponerse el cuerpo en condición, para algún deporte Para ser fit, para instruir en una carrera académica Se toma planeación, se toma trabajo, consistencia, esfuerzo, sacrificio Y el ser padres entonces también según la Biblia porque habla de instruir, de entrenar También toma planeo, trabajo, consistencia, entrega y mucho sacrificio A ver hermanos padres y madres y mi corazón otra vez a los padres y madres solteros Que tienen doble trabajo pero también tienen doble gracia Antes de el COVID-19 y antes de las demostraciones de George Floyd Ser padres e instruir a los hijos era un reto grande Pero todo eso ha aumentado exponencialmente Mientras tratamos con la pandemia Padres ahora trabajando en casa y teniendo que trabajar Si es que tienen trabajo y enseñar a sus hijos Durante la cuaresma, la cuarentena perdón Y están con toda esa presión haciendo proyectos Y pues los niños que no quieren levantarse Que no quieren dormirse, que no quieren estudiar Y toda esa presión Pasando mucho tiempo en espacios reducidos Aumenta la frustración y la fricción Y luego no hay ni a dónde llevarlos en muchos lugares Ni al parque, ni a la tienda Entonces están encerrados Y luego arriba de eso o aparte de eso Aquí en los Estados Unidos La muerte de George Floyd Que inicialmente hizo subrayar Los abusos de algunos policías Y se debió hablar de eso Pero ese movimiento ha crecido ahora En destrucción, a gente ahora obrando sin ley Más muertes o se ha convertido en otra pandemia Y se han quemado negocios Se ha matado gente inocente Se han derribado estatuas Se han posesionado de propiedades de otros Hay un nuevo Dios Ahora en los Estados Unidos Se llama justicia social Se llama racismo Se llama supremacia blanca Y otras causas Y yo dejaré que los impíos sean los impíos Pero como me gustaría ver Escúchenme jóvenes que están escuchando Como me gustaría ver Que algunos de nuestros jóvenes Abrazaran la causa de Cristo Abrazaran la causa de la cruz Así como dicen que abrazan La causa de justicia social Están ustedes muy conmovidos Y muy enfocados en la muerte De un pobre hombre Y él merece nuestra Obviamente nuestra consideración Pero hubo otro hombre Que también fue muerto En la cruz del Calvario Y esa causa es mucho más grande Y parece que nuestros jóvenes Están abrazando causas Terrenales Naturales Horizontales Y aunque pueden ser importantes En un momento dado No hay nada más importante Que la causa de la cruz Que el Evangelio Y la predicación del Evangelio Ya deja esas cosas Te estás alimentando Con las redes sociales Y con tanta cosa Cosas que aquí se van a quedar Ahora sus hijos hermanos Despierten Despierten Sus hijos En las universidades Se les está alimentando Contenido Antidios Antibíblico Filosofías Y nuestros jóvenes Están comiendo eso Como si fuera El Evangelio Estamos viviendo En tiempos peligrosos Y estoy triste Al decir Que muchos padres Están muy ocupados Distraídos Dormidos O sencillamente Carecen de la energía Para invertir La vida eterna En sus hijos Hermanos Lo único Que podemos Llevarnos al cielo Es a nuestra familia Tu casa Los carros Los negocios Los muebles Las cuentas de ahorro Cosas seguramente Necesarias En algunos casos Pero todo eso Se va a quedar aquí Las causas Pro y contra De lo que te guste Pelear Todo eso Se va a quedar aquí Lo único Lo único Que podemos Llevarnos al cielo Es a nuestra familia Preocupémonos Más por ellos Que de todo Lo demás Dios Le pone Un alto Valor A la familia El Salmo 128 3 Tu mujer Será como vid Que lleva fruto A los lados De tu casa Tus hijos Como plantas De olivo Alrededor de tu mesa Algo elegante Y hermoso Salmo 127 He aquí herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Como saetas En manos Del valiente Así son Los hijos Sabidos En la juventud Bienaventurado El varón Que llenó Su aljaba De ellos No será Avergonzado Cuando hablare Con los enemigos En la puerta Y el Salmo 71 18 Aún en la vejez Y las canas Oh Dios No me desampares Hasta que anuncie Tu poder A la posteridad Hermanos No nos podemos No podemos descansar Y dejar de trabajar En nuestra familia Hasta que Hayamos anunciado El poder de Dios A la posteridad Y para anunciar El poder de Dios Necesitamos Haber experimentado El poder de Dios Y la mejor manera Es haber recibido El don Del Espíritu Santo Los padres Necesitamos Recibir Tener Guardar El Espíritu Santo En nuestras vidas La enseñanza Empieza Desde el Antiguo Testamento En Deuteronomio Seis Dios Tuvo mucho cuidado En enseñar A Israel Comunicar Lo que Él quería Estos pues Son los mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová Vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los pongáis Por obra En la tierra A la cual Pasáis Vosotros Para tomarla Para que temas A Jehová Tu Dios Guardando Todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mandé Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Todos los días De tu vida Para que tus días Sean prolongados Oye pues O Israel Y cuida De ponerlos Por obra Para que te vaya Bien En la tierra Que fluye Lecha Y miel Y os multipliquéis Como te ha hecho Como te ha dicho Jehová El Dios De tus padres Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón De toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes A ver los líderes Que están aquí En Zoom Pueden dar un aplauso Allí Gloria al Señor Pueden darlo Dios los bendiga Cinco maneras Para que tú asegures Que tus hijos No te salven Hoy solo daré dos El domingo próximo Daré tres Número uno Los padres Manténganse tibios Y desconectados Usted Que su vida espiritual No esté Ni muy, muy Ni tan, tan Y a lo menos Que uno de los dos Se mantenga espiritualmente Casi frío Eso es muy importante Manténgase desconectado Aprovechese del COVID-19 Y de toda la situación Y escóndase Tras las restricciones De la pandemia Y el espíritu Detrás de la pandemia Porque no hay solo pandemia Hay un espíritu Tras esa pandemia Para que le dé Bastantes excusas Para alejarse De Dios Usted allí Usted no ha cambiado Nada todavía En su exterior Pero su interior Ya ha comenzado A cambiar Y como la mujer De Lot Ya comienzan A enfriarse Algunas cosas En su vida De ser posible Cambie el texto De Deuteronomio 6 1 al 7 Que diga algo así Estos pues Son las sugerencias Ideas Y opiniones Que Jehová Vuestro Dios Sugerió Que os pases Por alto Para que los Ignoréis En la tierra La cual pasáis Vosotros Para tomarla Para que Te burles De Jehová Tu Dios No guardando Ignorando Todas sus Ideas Y sus sugerencias Que yo te sugiero Tú, tu hijo Y el hijo De tus hijos Pues olvídate eso No solo Desconéctate De Dios Desconéctate De tus hijos Y de tus nietos Sería mucho mejor No oyes No oigas Pues o Israel Y descuida De ponerlas Por obra Para que Te vaya bien En la tierra Que fluye Leche y miel Y os multipliquéis Como te he dicho Jehová El Dios De tus padres No oigas Israel Jehová Nuestro Dios No, no, no Puede ser dos O puede ser tres Como mejor Te parezca Y como mejor Le parezca A tus hijos Si se pueden Acomodar En una iglesia No unicitaria Que no predican Del nombre Que no bauticen En el nombre Que no hagan Nada en el nombre Solo que se sientan Bien con sus amigos Y sus amigas Pues dile Que Jehová Su Dios Varios es Dile que la Que la doctrina No importa Con que sigan Yendo a la iglesia Allá también Cantan Allá también Se divierten Y No que amarás A Jehová Tu Dios Sino que te caiga Bien Jehová Tu Dios Y tú debes Amarle Con parte De tu corazón Y algo De tu alma Y con algunas De tus fuerzas Que te sobren Y estas palabras Que yo te sugiero Hoy estarán En una lista Olvidada Por allí Y cuando tengas Tiempo O casi nunca Hablas Habla de ellas Ni cuando te levantes Ni cuando te acuestes Ni cuando andes Por el camino Seguro que es irónico Lo que acabo de leer Pero tristemente Está muy cerca A la realidad Este es el núcleo El Shema Esta es la enseñanza Que Dios dio A su pueblo Con relación A como los padres Deben instruir Deben entrenar A sus hijos Pero para que tus hijos Se pierdan Pues haz caso Omiso De todo eso Si es posible Que uno de los padres Ya sea el papá O la mamá Pero preferible El padre Que a lo menos Tenga un agujero En su sombrilla ¿Qué es eso De agujero En su sombrilla? Dios ha puesto Jurisdicciones Derecho de hablar Y una de ellas Es el padre Y el padre Según 1 Corintios 11 Cristo es la cabeza Del varón Dios de Cristo Y el varón De la mujer Y cuando el varón El hombre El padre Tiene un hoyo Un agujero En su sombrilla O en su Si en su sombrilla Entonces Procura tener Por allí Para que el diablo No tenga Tanto problema Para alcanzar A tus hijos Porque hay solo Dos maneras Como tus hijos Se pierden Realmente O pecan Una es Por tus pecados No confesados Por ahí se mete El diablo Y te roba Tus hijos O si ellos Voluntariamente Se retiran Y se salen De debajo De tu autoridad Y realmente No tiene que ser Un pecadote grande Con uno chiquito Pero entre más Hoyos En tu En tu sombrilla Entre más agujeros Ahora menos Que tu Caminar con Dios Sea muy casual Y recuerda Recuerda Que lo que tú Toleras Con moderación Tus hijos Van a practicar En exceso Así que Tolera Lo más Que puedes Este frío Usted tibio Casi al punto Donde Dios Te va a vomitar De la boca Más o menos Así Y tus hijos Tendrán Una buena Probabilidad De no Salvarse Número Dos Corrígelos Con autoridad Dividida E ira O sea Para Para que tus hijos No se salven No los entrenes Ignora Proverbios 22 6 Pero si los Vas a entrenar Si los Vas a instruir Traten De usar Autoridad Dividida Usted sabe Que es eso El papá Dice algo La mamá Dice lo opuesto La mamá Dice si El papá Dice que no Y es mejor Argumentar Enfrente De los hijos Para que ellos Puedan Calcular Cuál es el Camino De menos Resistencia Y como el Agua Seguramente Lo seguirán Por ejemplo Al papá No le gusta Una palabra Que dice Uno de los Muchachos O un Artículo De ropa Que trae La niña O un Juego Y trata De corregir La situación Pero la madre Como es Abogada De defensa Pronto Brinca Y defiende A la criatura Con frases Como Que tiene De malo O no Exageres O todo Lo están Haciendo O diciendo O usando O jugando La idea Aquí Es asegurar Que tu hijo Tenga una opción Y una razón Para desobedecerse Cuídate No se metan En el cuarto Los padres Para arreglar Los problemas En privado No Argumenten Discutan Frente A ellos Y luego Quédense enojados Unos tres días Para que los hijos Sepan que algo Verdaderamente Está mal Y luego Papá Nomás levanta Las manos Y di Ay hagan Lo que quieran Si es un artículo De ropa O un juego Que el papá Dijo Que no Mamá De ser posible Escóndete Tras la espalda De tu esposo Dile a tu A tu hija O a tu hijo Que no Sepa tu papá Instruyelo Solo A decir A jugar O a usar Eso Cuando no está El papá De esta manera Puedes enseñarles Cómo desobedecer A la autoridad Y ser hipócritas A la misma Tú sabes Matar dos pájaros Con una piedra Y si a la madre No le gusta Algún amigo O amiga O novio O novia Papá Haz lo mismo Anuncia Preferiblemente Argumente En frente De toda la familia Para que sepan Que tú eres El eslabón Débil De la familia La autoridad Dividida Entonces Asegurará Que tus hijos Escuchen más A tus amigos Que a ti Que escuchen más A las redes sociales Que a la ley Y que escuchen más Al diablo Que a Dios Definitivamente Ignora El versículo En Ecclesiastes 4 9 Mejores son dos Que uno Porque tienen Mejor paga De su trabajo Porque si Cayeren Uno levantará A su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo Que lo levante Lo que quieren Entonces padres Es no estar unidos Estar en desacuerdo En muchas cosas Las más que hay Mejor Y así entonces Se inyectan Confusión Se inyecta Autoridad Dividida A la familia Y ellos entonces No van a hacer Ni lo que dice El padre Ni lo que dice La madre Van a hacer Lo que dicen Sus amigos Pues hasta ahorita Espero que no haya Ni un amén Todavía Ahora Cuando corrija A sus hijos O los discipline Favor Especialmente El papá Hágalo Con mucha ira Enojese Sea violento Tire Tire berrinchis Diga cosas Salga con la suya Esto es Muy efectivo Para no corregir Porque ya usted En vez de corregir El mal Ya hizo Un relajo En la casa Aquí hay unos principios De causa Y efecto Para que Nuestros hijos Entonces Se rebelen Papá Nunca Cumplas tus promesas Nunca Y así Tus hijos Tendrán Espíritus Heridos Y para Para que no Entren al cielo Necesitan Tener un espíritu Herido Que Así como No van a creer A su papá Tampoco van a creer En las promesas De Dios Si el papá Dice por ejemplo Mijo este fin de semana Si voy a pasar Tiempo contigo O si te voy a comprar Lo que te prometí O te voy a llevar allá De ser posible Rompa No cumpla Con nada Así cuando ellos Lean las promesas De Dios Entonces van a pensar Con un espíritu herido Que tampoco Dios Es fiel A su palabra Padre Nunca Admite tus errores Nunca Así Ellos pueden perder La confianza En tu liderazgo Tú eres El rey El patriarca El macho Solo tus Chicharrones Truenan Y solo lo que tú dices Yo soy de Usted llena el blanco allí Que Michoacán Durango Guadalajara Los Ángeles Rancho O Rancho Cucamonga Yo no sé de qué rancho Es usted Yo sé qué rancho Soy yo Pero por favor No admita Sus errores Aún cuando hay pruebas Y evidencias Que usted Se equivocó Usted cierre Calle a la esposa A la familia Conváyanse para allá Yo aquí mando Yo que aquí trabajo Entonces Así no hay liderazgo En la familia Nunca Pida Pida Perdón Oh no Esto muestra Mucha debilidad Así ellos Podrán Reaccionar A su orgullo Cuando un padre No pide perdón Los hijos Entonces saben Que es un Orgulloso Y si mi papá Es orgulloso Pues yo también Puedo ser orgulloso Y nunca les diga Que antes de la caída Viene Viene el orgullo Viene la vanidad Viene la altiveza Todo eso Así que por favor Usted manténgase allí Usted siempre está bien Usted siempre dice bien Usted casi es la cuarta Persona en la Trinidad A usted nadie Le puede decir nada Nunca Mantenga prioridades Correctas Para ellos Nunca Prioridades correctas Es Dios La familia La iglesia La escuela El trabajo Cuando ponemos A algo más Frente a Dios Se convierte En un ídolo Pero cuando ponemos Algo más Ante la familia La familia Entonces se siente Que usted está Muy ocupado Para ellos Ponga su trabajo Sus amigos Sus juegos Sus Netflix Sus viajes Todo, todo, todo Es más Entre menos tiempo Pase con su familia Mejor Entre menos Les hable Mucho más Mucho menos Decir de hablar Palabra de Dios No, no, no Usted Ignórelo Si, si trabaje Lleve el cheque Póngale el pan En la mesa Y el techito Allí Pero de ser posible Cuando llegue De la casa Ni salude Ni a la esposa Ni a los hijos Métase debajo Del carro Cambie el aceite Y luego Unas dos, tres horas Frente al televisor Allí dándole Dande Ya los hijos Se duermen La esposa También Bien Y así Ellos Cuando vayan Con Dios Van a Ya van a Tener impreso La imagen Aquí Que el Padre Nuestro Padre Padre Nuestro Abba Padre Sencillamente Está muy Ocupado Para mí Y así Sus oraciones De ellos No van a existir Porque saben Que Dios No los Escucha Nunca Sea amable Cuando los Corrija Es mejor Hacerlo Con ira Así Tendrán Un espíritu Quebrantado Deje Explicar Un espíritu Quebrantado En un hijo Va Va A dañarlo Ahora Los que Los que Quieren Que sus hijos Se salven Ellos saben Que lo que Se tiene Que quebrar En los hijos Es la voluntad No el espíritu Entonces Cuando usted Corrija Olvídese De la voluntad Y quiebreles El espíritu Maltrátelos Humíllelos Dígales Palabras Ásperas Y usted Usted Muestre Que la autoridad No es Genuina No es dulce No es divina No es de Dios No es delegada Que es áspera Que es un Que usted Manda allí Entonces Y no sea Amable Cuando los Corrija Mucho menos Sentarse con ellos Explicarles Por qué Les va a corregir Decirles El delito Que cometieron El mal Que hicieron El error Que cometieron Y nunca Les digan Mira yo también Cometo errores Pero Dios Me perdona a mí Y Dios Te puede perdonar A ti Nada de eso Por favor Hágalo con gritos Con amenazas Con violencia Y así Y así sus hijos Quedarán siempre Con un espíritu Quebrantado Y lastimado No Nunca sea Diligente En la palabra Que sus hijos Nunca Lo vean Leer la Biblia Mucho menos Memorizarla Mucho menos Meditarla Que nunca Vean en la casa De usted Que usted Le dice a su esposa Mira me Memoricé El capítulo 7 De romanos Aquí O este trozo De proverbios O estoy leyendo Estos salmos Y trate de memorizarme Tres versículos Ahora Que sus hijos Nunca vean eso Porque ellos van a ver Que usted Le está dando valor A la palabra Y así Mientras usted No es diligente En la palabra Ellos después Pueden rechazar Toda autoridad De la palabra Toda autoridad Nunca discipline En amor Para que se desarrollen En sus hijos Raíces De amargura Si es posible Padres Si es posible Para bloquearles Todo Toda oportunidad De recibir La palabra Después del culto Cuando nos Congreguemos Otra vez Rumbo a casa Hablen mal Del sermón Del pastor Lloró mucho No lloró bastante Estudió mucho Fue pura palabra No estudió bastante No se le entendió Gritó mucho No se le oyó Lo que usted Pueda encontrar Mal en el sermón Y no solo eso Porque tiene Algunos viajan 15, 20 minutos A su casa Hable de los ministros También De esos De los ministros Que todos son hipócritas No y la esposa Y la esposa Se viste así Y el otro No predica bien Y el otro Casi nunca va Usted Sáquele Las garras A todo el ministerio Y si todavía Le queda trecho Antes de llegar A su casa Pues hable De los hermanos Ve y así Y así de esa manera Cuando vengan Sus hijos Escuchar la palabra Pues el pastor Enfadoso Los ministerios Los ministros Hipócritas Y los hermanos Que todos están Peor que nosotros Y así su hijo Comienza a odiar La iglesia No oye La palabra De Dios Y hay más Probabilidad Que no entre Al cielo De ser posible No aplique El siguiente Versículo En Juan 17 19 Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean Santificados En la verdad Por los últimos 25 minutos Usé Ironía Para hacer Esto un poquito Diferente Pero Dejen voltear Esto a lo derecho Queremos Que se salven Nuestros hijos Queremos Que abracen El evangelio Queremos Que ellos Mismos Quieran Servir A Dios Yo no quiero Que mis hijos Les sirvan Por mí He conocido Familias De amigos Y familiares Que tenían Un padre Muy santo Entre comillas Porque solo Dios es santo Pero ha Acercado a Dios Predicador Pastor Evangelista Y mientras Vivió ese hombre Toda la familia Le servía A Dios Pero cuando Murió ese hombre Unos pocos Y otros Se fueron Desconectando De Dios Tomando Otros caminos Yo no quiero Que mis hijos Cuando yo muera Digan Ahora si Podemos hacer Yo quiero Que esté En ellos La palabra El evangelio El amor A Dios Que de veras Amen a Dios De todo corazón De toda su mente Con todas sus fuerzas Yo quiero Que mis nietos Alaben a Dios Ahí en Deuteronomio 6 Leímos Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Ahí están Tres generaciones Ustedes saben Que yo tengo Tres hijos El mayor Sam Y mi hija Rachel Ann A quien le decimos Missy Y a Timothy Imperfectos Pero ahí van Caminando Y hubo un tiempo Que yo pensé Que si mis hijos Les sirven a Dios Que yo hice mi trabajo Pero Ahora sé Que no es así Que mi trabajo Quedará bien hecho Cuando Y si Mis nietos Quieran servirle A Dios De corazón Cuando esa Tercera generación Tú Tu hijo Y el hijo De tu hijo Hermanos Abuelos Permítanme hablar Con usted ¿Cómo está Tu generación A los padres Que tienen hijos Chiquitos En la casa Todavía Espero que Estas maneras De que no lleguen Al cielo Dos ahora Y tres El domingo Próximo Pues les ayuden A despertar Después del culto En inglés Vino conmigo Un hermano Que aquí estaba Trabajando Y me dijo Llorando Hermano Mi hija Tiene un año Y medio Y ya siento Que he perdido Bastante tiempo En no entrenar Gracias Pero que de los abuelos Que tus hijos Ya están casados Y tus nietos Ni hay Semblante En ellos Que su abuelo Es siervo De Dios Que su abuela Es mujer De oración Algo pasó Con los hijos Y lo que nosotros Toleramos Con moderación Con límites Ellos practicarán En exceso Y Este mes Que hemos estado Orando Y espero que Estemos orando Y ayer Que la oración Fue para las familias En mis Tiempos de oración Tomé Como 90 minutos Y oré 10 minutos Por cada Uno de mis Nueve Nietos Yo quiero que Sammy D Le sirva a Dios Con todo su corazón Quiero que Zachary Ame a Dios Y Riley Y Ellie Que tiene Cinco o seis meses Quiero que Samuel Evan Leon Y Shiloh Ann Que ellos Quieran Servirle a Dios Quiero que Maddie Y Emma Y Hunt Le adoren Le pedí a Dios Que sanara Hunt Y gracias Por sus oraciones Pero mi trabajo No se termina Porque Un hijo Es pastor En San Diego Y el otro Está empezando En Phoenix Y mi hija Y su esposo Están En el ministerio Que va a pasar Con mis nietos Cuando yo me muera Cuando no existe Esa figura Mijos Allí en la sala Que me estás Escuchando Allí estás Tal vez Tomado de la mano Con tu papá Con tu mamá Allí sentado En el piso Quiero decirte algo Tú no naciste Para servirle Al diablo Ni al mundo Especialmente Si aquí Te presentamos Que hace 14 años 20 años 6 años Yo no sé Aquí te tomé En mis brazos O algún ministro Y oramos Para que Dios Te cuidara Tú no naciste Para ser Un fumador De marihuana Un alcohólico Tú no naciste Para andar En fiestas Allá Tomando Y fornicando Y viviendo La vida loca Tú no naciste Para ser Homosexual O perverso Tú no naciste Para estar Atado Encadenado En la pornografía Tú no naciste Para amar El mundo Y yo sé Porque No sólo Los tres Que mencioné Y los nueve Que mencioné De mi familia Son mi familia Ustedes también Son mi familia Y en mis oraciones Puse a mi familia Bajo la sangre De Jesús Y puse A toda esta iglesia Y nuestros hijos Y nietos Bajo la sangre De Jesús A todas las iglesias Fuente de verdad Bajo la sangre De Jesús Te quiero decir Algo papá El diablo Aborrece A tus hijos Con la misma Intensidad Con que Dios Los ama Él no quiere Que se salven Él quiere Pervertir Sus mentes Ya Él quiere Capturar Sus Su mente Ya Él quiere Encaminarlos Y les pone Luces Y tentaciones Y les pone De todo A la mano Literalmente Y los padres Hermanos Disculpen Pero estamos Dormidos Si es el mes De julio Ya el 19 Y usted No ha orado Seriamente Por sus hijos Perdidos Oiga Tiene hijos Perdidos Usted no tiene Ni tiempo Ni negocios De estar viendo Televisión Sus hijos Están A qué A unos segundos A un día A una semana Un año Del infierno Hermanos Viendo Las cosas Que están Pasando El domingo Próximo Voy a hablar Un poco De los padres Pasivos Los padres Pasivos Crían Monstruos Que están Que están Haciendo Hermanos Yo les propongo Que Que el que Guste Me siga Me siga Yo estoy Orando Por hijos Casados Y ustedes Que no quieren Nada Con Dios Pero alguien Está orando Y yo estoy Seguro Que ustedes En la mayoría De los casos Están orando También Qué les parece Hermanos Si hay un Avivamiento De hijos Pródigos Y que Lleguen Aquí Corriendo Porque hemos Orado La El terror De Jehová Sobre ellos La convicción El temor De Jehová Mijo Yo sé Que Tienes Jaloneos De los amigos Y del mundo Y sé Que tienes Impulsos De la carne También Ya eres Hombrecito Ya eres Mujer Quieres Experimentar Con Con el Sexo Quieres Experimentar Con Con cosas Que seguramente Dios hizo La mayoría De ellas Pero dentro Del órbite Dentro del Orde del Matrimonio Pero te Está jalando El El iPad Te está Jalando La computadora Tu teléfono Ahí está Quemando La lujuria En tus manos Tú no naciste Para eso Tú naciste Para adorar Para cantar Para levantar Tus manos Tú naciste Para ser Llenos Del Espíritu Santo Tú naciste Para ser Bautizado En el nombre De Jesucristo Tú naciste Para vivir Una vida Victoriosa En Cristo Seguro Que hay pruebas Seguro Que hay luchas Todos Las hemos Tenido Y tal vez Ustedes Las tienen Más Intensas O Más Fácil Llegan A ustedes Pero tenemos Un Dios Que es el Dios De la generación De mis abuelos De mis padres Es el Dios De mi generación Y el Dios De tu generación También Hermanos Tomemos Esto en serio No permitamos No permitamos Que se pierdan Nuestros hijos Yo sé Que los que ya Están grandes Tienen su propia Voluntad Y libre Albedrío Pero eso No nos para Ni de creer Ni de orar Y pedir a Dios Que haga milagros Grandes En los corazones Antes de que Él venga Termino diciendo Esto Termino este Mensaje Lo he dicho Muchas veces Pero por si Alguien no Lo ha escuchado El día Que venga El Señor Por su iglesia En el levantamiento De la iglesia Diga lo que Diga el gobernador Se van a abrir Las iglesias Y van a llegar Aquí Y si está Cerrada con llave Van a quebrar La puerta Van a romper Los vidrios Y este altar Estará lleno De hijos De hermanos De nietos De hermanos Que conocen Que saben La palabra Y aquí van a llegar Pidiendo perdón A Dios Buscando Buscándonos Pero será un día Muy tarde Y Muchacho Casado Tu esposa Tu papá O tu mamá Te mandaron Este enlace Para que escuches Este mensaje Yo no te conozco Y a lo mejor Ni conozco A tus padres Pero Dios Si te conoce Y te está Haciendo llegar Esta palabra A tu corazón Y yo solo Te pido Que le escuches Y que busques A Dios Porque queremos Irnos con Él Todos Todos Que la bendición Sea para ti Y para tus hijos Y para los hijos De tus hijos Y que ni uno Se quede aquí Hermanos Los que están Tienen hijos Chicos En casa Les voy a pedir Que se Inquen allí Y yo voy a A dar autoridad Si es necesario Y posible En nuestra iglesia Casi siempre Los ministros Son los que Imponen manos Pero como está La situación Yo voy a dar Autoridad A los padres Sea ministro O no Que ponga Sus manos Sobre sus hijos Y que usted Ore por ellos Lo estoy Autorizando Y si usted Se siente Cómodo En hacerlo Hágalo Si no Solo acerque Y acérquese Y ore por Él Que lo oigan Orar hermano Que lo oigan Hablar en lenguas Que lo oigan Clamar a Dios Por ello No No se rinda Tan fácil Hermano Pida a Dios Y vamos a cantar Esta bendición Y mientras Mis hermanos Cantan Voy a orar Señor Jesús